Todo empezó con una intuición Las mentiras de patas cortas son Tu celular siempre en vibración Y el nombre decía que era el doctor Qué imaginación debí desactivar El sonido con cuidado Las llamadas de noche Todo bien planeado Tus excusas ya no irán Mi corazón ya empezó a sospechar Anda el doctor Que te cubre el corazón Porque el mío está roto Y no existe operación No te rompiste vos Ya no tienes solución Váyanse los dos y mete tu amor Ahí donde no te va el sol Ándate con ella a ver si como yo También le mentí si le haces tu maldito show Te reíste a mis espaldas Te burlabas sin parar Pero siempre hay una noche para amar y olvidar Pusiste clave al celular Así empezaste a escondidas tus mentiras Empezaste a engañarme Mensajes secretos Pasión digital Ya supe que el doctor Era tu mal Anda el doctor Que te cubre el corazón Porque el mío está roto Y no existe operación Lo que rompiste vos Lo que rompiste vos ya no tiene solución Váyanse los dos Váyanse los dos y mete tu amor Ahí donde no te da el sol Siempre hay una noche para dejarlo ir Y todo olvidar para al fin vivir Esta noche es solo mía y es de sexo y mucho alcohol Pero sin voz ¡Suscríbete! Gracias por ver el video